Voy a trabajar guapo en el millón de seis Amigos de mierda son así, tengo más de aquí Amigos de mierda, amigos de mierda Amigos de mierda, el solo te llama Machuillo Se lo dijo a mi papá de San Pablo, que yo soy su amigo de mierda Juanillo, gracias por todo, mi amigo